saludos compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de youtube y de redes sociales de ip espero que estéis todos muy bien hoy venimos con un cuchillo de la marca coolman como últimamente estamos haciendo hoy venimos con el bushcraft 148 m mi carta negra en acero bóler es un cuchillo que ya teníamos un vídeo a principios del canal hace como ya cinco años y evidentemente la calidad y el sonido no eran muy buenos y hoy venimos a presentar oslo pero en acero bóler es un cuchillo muy polivalente muy versátil que vale mucho la pena poder adquirirlo si salís al campo al cerro montaña y con unas calidades como la marca coolman siempre nos da y evidentemente las garantías como siempre vamos a dejar la liga para las compras en el primer comentario fijado y en una pestañita que va a salir por aquí que pone comprarlo aquí recomendaros como siempre que os suscribáis que le deis a la campanita para futuras notificaciones de futuros vídeos que últimamente van a llegar vais a ver alguna novedad que os puede gustar y mucho y vamos a ver este cuchillo a ver qué os parece el bush cada 148 m y si lo tenéis pues a vuestra opinión sabéis que siempre los leo los comentarios y os respondo vamos a ver yo compañeros vamos con el busca 148 m mi carta negra hasta ahora bueno compañeros pues como siempre os muestro tal y como viene de fábrica de acuerdo vamos a abrir aquí tenemos lo que es el cuchillo y aquí tenemos pues el volante de nuestra tienda línea como sabéis están todos los productos que podéis adquirir y el certificado de la marca coolman importante que vaya en la caja vamos a dejar este la caja por un lado vamos a dejarla y vamos a lo que nos interesa aquí tenemos kudeman bushcraft 148 m mi carta negra como puedes observar está muy 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 bonito vamos a abrir vale aquí lo tenemos la funda por acá luego volvemos con ella aquí lo tenéis bueno compañeros como siempre vamos a ir primero los datos técnicos y luego pasaremos a impresiones personales tenemos que es una longitud de hoja de 11 centímetros por una empuñadura de 11.5 centímetros total nos da 22.5 centímetros grosor de la hoja 4 milímetros por un ancho de pala de 3 centímetros el tipo de oxiado es escándido escandinavo y el acabado como podéis ver es satinado tipo de acero es bóler n695 la cual tiene una dureza de unos 59 61 escala rockwell la estructura es completamente enteriza como podéis observar y tenemos ya la parte de la empuñadura tenemos tornillería en allen con casquillo interior roscado parte empuñadura en mi carta negra sabéis que mi carta pues es un conjunto de cifras naturales y sintéticas que le dan una dureza y tenemos aquí los separadores en color rojo vamos a ir a la parte de la funda la parte de la funda podéis observar tenemos que este cuero con el alta calidad con el troquel de cuideman y tenéis aquí que está cosido en hilo rojo hoyitos para personalizar con él con el para core y también tenemos como podéis observar aquí que es muy gruesa para que nos pueda aguantar batalladura broche tipo americano esta parte y tenemos que puede ir al cinto en posición vertical bien lo que es el peso del puro cuchillo tenemos unos 224 gramos junto con la funda pues hacen aproximadamente unos 280 gramos vamos a hacer una prueba de filo de la casa para que veamos cómo cómo va el filo como bien afilado muy muy bien muy buen filo la verdad este que puedo comentar de este cuchillo bueno es un cuchillo muy indicado como como os digo para lo que es actividades al campismo el hacer los boles nos da muy muy buena dureza ya estamos entrando en la opinión personal este cuchillo está en opción de cero mova pero a la pregunta que prefiero un mova o en este caso pues prefiero en hacerlo poner bueno en este caso siendo un fido que es bastante la superficie bastante aunque está curvada no nos queda tan tan problema por el reafilar yo me voy un poco al tipo de boles para que tiene una mejor retención de filo y no estemos tanto tiempo reafilando teniendo en cuenta que es un cuchillo evidentemente para con madera para el tema para hacer que nos ayuda a hacer fuego etcétera etcétera esta punta estándar nos ayuda también con la con el tema de la madera por lo tanto y es un cuchillo ligero lo veo muy bien 4 milímetros está bastante bien para un cuchillo busca y evidentemente el tema de llevar aquí pues un hoyito para el cordón fiador que se me olvidaba en la parte posterior del pomo pues hace pues que pueda ir bastante seguro dentro de lo que cabe es bastante ergonómico una falla que yo veo acá para mejorar es que yo le pondría que una guarda y quería con un grip a kiss para mejor agarre o cremallera porque si veo que le falta para agarrar sabéis que mi mano es un poco grande y fijaros yo pondría una guarda en el lomo superior un poquito y en la parte trasera para evitar si vamos con las manos mojadas o sudadas pues evitar que tengamos alguna sorpresa algún pues accidente en la parte de mejoras de la funda la verdad una cosa que sale mejorar estos modelos la lo que es el cuero va bastante estresado para cerrar con el cuchillo una de dos yo le pondría y mejoraría una posición que sea horizontal mirar de personalizar lo esa es una parte porque bueno aunque no es muy largo pues creo que viene un poco más como este modelo y que modificar el tema de los broches intentar que esté más cerca porque si va un poco estresado para el cierre hasta que no se da un poquito y a veces por la humedad nos puede se puede se puede ir este pues corteando un poco vale es lo que yo haría si mejoraría el tipo de acero yo a lo mejor siendo el bóler no no se falta mejor pues un sándwich 14c 28 n como que tienes los jokers pero es ya ir muy al al perfil sobre todo yo lo que mejoraría es las guardas que más seguridad del tipo de agarre las cremalleras y porque si yo creo que es importante en un cuchillo busca que vayamos un poco un poco seguros para a la hora de usar en actividad por lo demás está muy bien si lo aconsejo yo lo aconsejo mucho este bushcraft no es un cuchillo caro asequible con un acero bóler que me parece muy indicado para actividad de campismo supervivencia etcétera por lo tanto lo veo muy muy indicado a que a salís al cerro hacer actividades de senderismo como siempre vamos a dejar la liga para las compras en el primer comentario fijado y en la pestañita como os comentaba que va a salir aquí que pone comprarlo aquí durante el vídeo espero que os haya gustado este vídeo que le podéis dar un buen like una buena suscripción y nos vemos en el próximo gracias